A la sombra de un encino Hoy me puse a recordar Las palabras de mi viejo El que siempre supo más Tanta falta que nos hace Su consejo y su mirar Desde que no está mi padre No ha dejado de llorar Todavía su caballo No lo deja de buscar Hay quien dice que en la sierra Lo escucharon relinchar Cada penca trae su nombre Su enseñanza y su calor No se borra con los años Lo que siembras con honor Y aquí lo siento No se borra con los años No se borra con los años